¿Qué es el Pleno de Lima Norte? Es una compra-venta en donde piensan ustedes A es el vendedor y B es el comprador. A le vende a él un terreno, un terreno sin edificación, y el amigo B compra el terreno y construye sobre este terreno una casa, un condominio, lo que fue. Entonces, luego de que B como comprador y propietario construyó la casa, por ejemplo, A, que fue el vendedor, le resuelve el contrato de compra-venta. Le resuelve la compra-venta por alguna razón, algún incumplimiento que haya habido, por ejemplo, B, no termine de pagar el precio de venta o lo que fuera. Entonces, la pregunta que se hace el Pleno es, ¿ya resuelto el contrato de compra-venta? El comprador B, como es obvio, como es una resolución de un contrato, ustedes saben bien que la resolución de un contrato genera tres efectos. Un efecto restitutorio, las partes se devuelven a aquello que se entregaron. Un efecto liberatorio, las partes quedan eximidas de cumplir con el contrato que está resuelto. Y un efecto indemnizatorio, resarcitorio. La parte incumplidora, que fue la culpable del incumplimiento, debe indemnizar a la parte que fue inocente. En este punto me importa centrarme en el efecto restitutorio. La pregunta del Pleno es textual, la dice, en los contratos de compra-venta, una venta de un terreno, la devolución del lote de terreno a favor del demandante, el vendedor, por efecto de la resolución, ¿qué se le debe incluir? Pregunta la corte, la corte de Lima Norte. ¿Se le debe devolver solamente el terreno o se le deben devolver también las edificaciones? Piensen ustedes en la casa, ¿no? Entonces, esta es una pregunta del tipo absurda, ¿no? Porque habría que preguntarle al vocal que planteó esta pregunta, que nos explique a todos qué método científico o método tecnológico se ha enterado que existe, que le permitiría a B, que es el comprador, devolver el terreno y no la casa. Porque si la pregunta dice, ¿qué debe devolver B, el terreno solamente o terreno más edificación? Es porque está considerando que existe como posibilidad que B pueda devolver solamente el terreno, sin la casa. Entonces, ¿cómo haríamos? Agarra la casa, la levanta y se la lleva a otro lado y devuelve solamente el terreno. ¿Cómo es posible que se plantee una pregunta de este tipo que lleve a ese absurdo? Claramente la pregunta está pesadamente planteada. La única respuesta posible es que el comprador devuelva obviamente todo, terreno más edificación. Porque no es posible que devuelva solamente el terreno y no la casa. Porque sencillamente no es posible dividir, hasta el día de hoy, un terreno y una edificación. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, es una pregunta pésimamente planteada. Que al estar mal planteada, omite una pregunta que sí merecería una respuesta y un debate. Porque estamos todos de acuerdo con que si se resuelve la compra-venta, en el Código Civil Peruano no existe ninguna posibilidad de que haya, habiendo un terreno y una edificación, no existe posibilidad de que una persona sea dueña del terreno y otra de edificación. La regla en el Perú es que todo, o es de uno o es de otro. Salvo, claro, el derecho a superficie, que es una excepción a la regla. En la superficie se permite, sí, dividir jurídicamente hablando, terreno y edificación. Pero en este caso no es una superficie. Entonces, si una compra-venta se resuelve y el comprador debe devolver aquello que recibió, debe devolver obviamente todo. Terreno más edificación. No hay otra posibilidad. Te reitero, la pregunta está pésimamente planteada. Entonces, la única respuesta posible a esa pregunta es, tiene que devolver todo. Pero si dejamos ahí la respuesta, dejamos una pregunta que sí merecería ser analizada. Ese comprador que él construyó, porque él compró solamente un terreno y ahora ha construido, va a devolver todo, sin duda alguna tiene que devolver todo, no hay otra posibilidad. ¿Merece que se le pague por esa edificación que él hizo con su dinero? Pero, esa es una pregunta que sí hubiese merecido ser planteada como parte de una controversia. Porque esa pregunta admite distintas respuestas dependiendo de algo esencial, dependiendo del momento en el que el comprador construyó. Me explico. Piensen ustedes, ¿no? El supuesto en donde yo le vendo el bien a alguno de ustedes, ¿no? Ustedes están, y hemos acordado que el precio se va a pagar en 12 meses. Mensualmente ustedes me pagan 20 mil dólares y en 12 meses terminan de pagarme todo el precio de venta. Esa compra-venta no tiene una reserva de dominio, con lo cual ustedes ya son dueños, ¿no? Solamente está pendiente el pago del precio. Han pasado 3 meses y ustedes me están pagando el precio de venta. Todo en orden, todo muy bien. Y ustedes en esos 3 meses que han ido pagándome conforme al contrato, construyen la casa. Cuando ya terminaron la construcción, en el mes 6. Y recién ahí, ustedes incumplen con el pago de una de las cuotas que quedamos. Y yo les resuelvo el contrato por una cláusula resolutoria, por ejemplo, en el mes 9. Y ustedes tienen que devolverme toda la edificación, obviamente. La pregunta sería, en ese caso puntual, ¿ustedes merecerían que yo les pague por lo que construyeron? Sin duda alguna. Porque ustedes, cuando construyeron, tenían un contrato vigente. Estaba totalmente vigente a la compra-venta. O sea que ustedes construyeron como qué? Como propietarios. Ahí no hay un caso de construcción en terreno ajeno. Ustedes construyeron como dueños. Ustedes eran los dueños. Y construyeron sobre el terreno. No hay ninguna duda que esa construcción a ustedes les debe ser indemnizada. Porque como propietarios que fueron en algún momento, yo se las voy a quitar. Sin duda alguna, corresponde a una liquidación de esa obra. Esa sería una respuesta. Pero piensen ustedes, que ustedes recién construyen, luego que yo ya les resolví el contrato. O sea, ustedes del primer mes no me pagan nada. Yo les resuelvo el contrato el mes 4, y cuando yo el contrato quedó resuelto, recién ahí a ustedes se les ocurre construir. Pregunta. En ese supuesto, cuando ustedes construyen luego de la resolución, ¿han construido acaso como propietarios? No pues. Porque el contrato resuelto ya les extingue el título y ustedes pasan a ser precarios. Ustedes habrían construido siendo precarios. Siendo poseedores ilegítimos y de mala fe. Porque sabían que ellos les habían resuelto y pese a eso, construyeron. Ahí, en ese escenario, sí estamos ante un caso de edificación en terreno ajeno. Ustedes construyeron sobre un terreno que era mío. Ahí queremos aplicar norma de accesión. Cuando un constructor, un invasor, construye sobre un terreno que no es suyo, sabiendo que no es suyo, la regla dice que debe devolver todo sin recibir nada a cambio. Entonces, la pregunta correcta, reitero, debió ser, no si el comprador debe devolver el terreno, la edificación o todo. Repito, la única respuesta posible es, tiene que devolver todo. La pregunta debió ser, ¿ese comprador que va a devolver todo merece que se le pague por aquello que construyó? Y la respuesta es, depende. Depende cuándo haya construido. Si construyó antes del incumplimiento, antes de la resolución, construyó como dueño. Merece que le pague. Si construyó luego de la resolución, construyó como un precario, como un constructor de mala fe. No merece que se le pague. Entonces, es una pregunta, reitero, que al ser una pregunta absurda, omite el debate fundamental. El debate fundamental debería ser, si merece o no, que se le pague.